Bueno, ha llegado el día. Ya está bien. Bueno. De frente se me ha relajado. Un cuarto de vuelta mostrando el perfil izquierdo. A la vuelta con gracia ahí. Un cuarto de vuelta mostrando la espalda. Un cuarto de vuelta mostrando el perfil derecho. Gracias. De frente se me ha relajado. Doble bici. ¡Vamos, David! ¡David, venga arriba! ¡Bravo, David! ¡Venga, vamos, David! ¡Vamos, David! De frente se me ha relajado, por favor. Gracias. Perfil izquierdo. Perfil izquierdo, por favor. ¡Aprende a tu lado! ¡Venga! ¡Venga, David! ¡Vamos! Gracias. De plata se me ha relajado. ¡Apierna la rupa! ¡Venga, David! ¡Vamos! Gracias. Perfil derecho. ¡Apierna! ¡Eso es, David! ¡Aquí! Muchas gracias. De frente a los jueces, doble bici. ¡Venga, David arriba! ¡Venga, David arriba! ¡Vámonos, David! ¡Ya está! ¡Ya está! Gracias. De frente a los jueces, expansión de los son. ¡Aprieta el culo! ¡Aprieta el culo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Venga, David! Muchas gracias. De perfil, caja torácica. ¡Venga! ¡Venga, David! ¡Vamos! ¡Fuerte! ¡Eso es, enséñamelo! ¡Eso es, David! Gracias. De frente a los jueces, doble bici. ¡Aprieta el culo! ¡Venga, un piso bonito! ¡Vámonos! ¡Eso es! ¡Venga, David! ¡Esta tienda viva! ¡Esta tienda! ¡La tienda de bici! Gracias. De parte, expansión de los son. ¡Venga, vámonos, David! ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! ¡Gracias! Muchas gracias, de perfil de Israel. ¡Un poquito, amigo! ¡Venga, David, vamos! Gracias, de frente a la fuerza, abdominal y pierna. ¡Bueno, hermano! ¡Qué grande es, David, vamos! Muchas gracias, de frente a la fuerza, por favor. ¡Bien, David, bien! ¡Venga, David, vamos! ¡Venga, ahí, David! ¡Ahora, hermano! ¡Ahora, que puede echar mi alma! De frente a la fuerza, Dale Virgen. ¡Vamos, David, vamos! ¡Apente, tío! ¡Ahí, hoja! Gracias, de frente, planción versal. ¡Apente, tío! Gracias, de berfín, caja torácica. ¡Qué mamá! ¡Apente, tío! Muchas gracias, de farda los fuentes, doble y uno. ¡Daví, apente, tío! ¡Venga, arriba, David! ¡Vamos! Muchas gracias, de espalda, expansión torácica. gracias de perfil muchas gracias de frente a los fuertes abdominal y bien muchas gracias de frente a los fuertes por favor, se retira toda la categoría excepto el competidor número 53 para se retirar el segundo competidor número 50 la visa de perder gabinete finanza francés ¡Olé! ¡Olé! ¡Vamos! ¡Olé! ¡Vamos! ¡Olé! 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 ¡Venga, David! ¡Apa arriba! ¡Ana, David! Gracias, perfil izquierdo. Muchas gracias, de espaldas y de relajados. Gracias, perfil derecho, por favor. ¡Venga, vamos, David! Muchas gracias, de frente, semi-relajados. A partir de este momento, la categoría dispone de un minuto de pose en inglés. Música, por favor. ¡Venga, David! ¡Aquí va, David! ¡Aquí va, David! ¡Eso es, David! ¡Aquí va, David! ¡Aquí va, David! ¡Aquí va, David! Gracias, gracias. Para la entrega de forceo, por favor. Por favor, subracionario Juan Antonio Millán, juez nacional. ¡Guapo, guapo! ¡Guapo! A ver, bronce, por tanto, tercera plaza. Para el competidor número 53, David Santander, gabinete. ¡Guapo, guapo! ¡Guapo, guapo! ¡Guapo! Placa. Placa en la segunda plaza. Venga, el número 2. Para el número 57, Antonio Fernández Quirmedo, Ignacio Diva. Qué emoción, qué emoción, que no sabéis quién le ha tocado él. A ver, ni la de la guinada. El oro, primera plaza, exactamente, para Oscar Vega Montoya. A ver, ni la de la guinada. Muchas gracias, gracias. Bueno, con esta entrega de trofeos terminamos esta categoría. Qué emoción, qué emoción. ¡Qué emoción, qué emoción! Gracias. Gracias.